¿A qué esperamos todos reunidos en el foro? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué nadie trabaja en el Senado? ¿Qué hacen sin legislar sentados todos los senadores? Es que hoy llegan los bárbaros, y no vale la pena dictar leyes que las dicten los bárbaros. ¿Por qué el emperador ha madrugado tanto y se ha ido con su trono a la puerta mayor de la ciudad, solemne y coronado? ¿Por qué hoy llegan los bárbaros? Y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe como es debido. Incluso preparó un pergamino para él con percedes, dignidades y títulos sin cuento. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con togas de fiesta recamadas de púrpura? ¿A qué esos brazaletes cuajados de amatistas y esos anillos con radiantes esmeraldas? ¿Por qué empuñan hoy báculos tan preciosos labrados maravillosamente en plata y oro? ¿Por qué hoy llegan los bárbaros y esas cosas deslumbran a los bárbaros? ¿Por qué no acuden hoy los oradores a decir sus discursos habituales? ¿Por qué hoy llegan los bárbaros y los bárbaros odian los discursos? ¿Por qué se ha levantado de pronto esa inquietud y confusión? ¿Qué serios esos rostros? ¿Por qué se han vaciado las calles y las plazas y han vuelto a casa todos taciturnos? Porque se hace de noche y no llegan los bárbaros. Y desde las fronteras no sé quién ha venido diciendo que no hay bárbaros. Y ahora, ¿qué va a ser de nosotros sin bárbaros? De algún modo esa gente era una solución.